Significado de los tatuajes. Primera parte. Tatuaje de pájaros. Existen distintas variedades. Por ejemplo, varios pájaros de tamaño pequeño o un pájaro más grande. Los pájaros simbolizan la libertad y la esperanza. Tatuaje de flor hawaiana. Representan la hermosura de las islas que forman Hawái. Su clima encantador, su colorido y variedad. Pero también los tatuajes de hibisco tienen un significado un tanto más profundo. Sobre todo para los nativos hawaianos, ya que con él honran a sus ancestros y representan amor por su tierra. Tatuaje de escarabajo. En la mitología egipcia, el escarabajo pelotero era visto como un ser sagrado. Asimismo, el escarabajo constituyó un símbolo de la resurrección. También relacionado con la salida del sol cada nuevo día. Estando así asociado espiritualmente a la figura de la deidad egipcia Kepri, el dios del sol naciente. Tatuaje de mariposa. Representa la belleza, la metamorfosis, el renacer, el cambio. Para los japoneses, la mariposa representa el alma de uno mismo. Para los chinos, dos mariposas juntas hacen referencia al amor. Tatuaje de rana o sapo. Para algunos, la rana posee la clave de la resurrección, ya que en la mitología egipcia era la diosa Erit, que ayudó a Isis a recomponer el cuerpo destrozado de Osiris y después le insufló el hálito de Billa. Su significado es la metamorfosis, pues empieza siendo un pez y luego es un animal de tierra. Tatuaje de Sancofa. Este es un símbolo africano que hace referencia a regresa y tómalo, por lo que es un símbolo de la importancia de aprender del pasado. Representa a el pájaro que se atusa las alas antes de volar. Tatuaje de un venado. No es de extrañar que los tatuajes de ciervos o venados se asocien con la virtud, la pasión, la buena suerte y la fortuna. También es un símbolo de luz, de pureza, renovación y espiritualidad. Tatuaje del búho. El búho ha estado conectado con la educación y la sabiduría. Los nativos americanos creían que el búho era el protector del conocimiento sagrado, por lo que siempre se ha considerado un símbolo de inteligencia. Tatuaje de triángulos. Con su punta hacia abajo es un triángulo femenino y en el sentido contrario es un triángulo masculino. Otra interpretación es que estos simbolizan el pasado, el presente y el futuro. Esta forma geométrica de tres lados representa, cuando es equilátero, la divinidad, la unión, la armonía y el equilibrio. Tatuajes de pulpos. Se suelen atribuir varios significados a esta bella criatura acuática. Los atributos más comunes son la complejidad, la diversidad, el misterio, la visión, la inteligencia, la soledad, la ilusión, la versatilidad y sobre todo la introspección, entre otros trantos. Tatuajes de daga o espadas. Son símbolos de poder, fuerza y peligro. Sin lugar a dudas, los tatuajes de dagas y espadas son un recurrente en el imaginario de la cultura del tatuaje. Las armas de guerra pueden ser símbolos positivos y permanecen como símbolos de la justicia y de la autoridad superior.